Hola, muy buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Primero con nuestro equipo de la Defensoría de Derechos Universitarios, con Gali, con Juan, con Yadira, con Pavo. Muchas gracias por recibirnos en su casa, literalmente, que es nuestra casa del Ibero y que es un proyecto de y para los estudiantes, que queremos que sea la casa de los estudiantes. Nuestra apuesta institucional es que el Ibero sea un espacio de paz y de reconciliación. Y por eso es que creemos que la universidad, el espacio universitario, es un entorno privilegiado para trabajar por la paz, con justicia y con reconciliación. Somos conscientes que la propia condición humana, los propios entornos relacionales de carácter humano, generan sus propios entornos de violencias. Y como somos conscientes, queremos hacernos cargo de ellos. Pero para hacernos cargo de ellos necesitamos andamiajes institucionales sólidos, andamiajes institucionales que nos posibiliten elaborar de manera adecuada esas violencias. Tenemos hoy una política de transversalidad, tanto de la igualdad sustantiva como de la perspectiva de género. Y nuestra apuesta a un nuevo proyecto de carácter no unipersonal, sino colegiado, como es esta Defensoría de Derechos Universitarios, es apostar primero a prevenir esas violencias. Segundo, a hacer acervo de nuestra identidad como universidad y apostar a procesos formativos. Procesos formativos de estudiantes, pero también procesos formativos de nosotros y nosotras colaboradoras y colaboradores. Y el tercer vértice fundamental para mí de la Defensoría de Derechos Universitarios es la apuesta a la justicia restaurativa. Pero poner en el centro a las víctimas de la violencia significa apostar a la justicia que reconcilia, a la justicia que repara y luego entonces que restituye. Porque este es un proyecto de y para los estudiantes. No hay proceso, somos universidad y no hay proceso si no es con y para los estudiantes.